Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en un Mazda CX-3 del año 2017. Viene con esta luz prendida, es en forma de una herramienta. Les voy a mostrar cómo eliminarla o cómo borrarla. Este símbolo aparece cuando tenemos activada algún tipo de alerta. Es muy sencillo eliminarla. Vamos a empezar. Pues bueno, aquí nos encontramos en nuestra pantalla, en nuestro panel. Ya saben que pueden utilizarlo en forma de Touch o por medio del Justing. Vamos a utilizarlo. Vamos a ir aquí en aplicaciones y como podemos ver aquí tenemos mantenimiento. Y vemos que está activada esta luz de advertencia que sale en el mismo tablero. Vamos a oprimirla. Y aquí nos dice que está programado dentro de tres meses, que ya se venció. 421 kilómetros. La rotación de neumáticos igual, pusieron a 421. Y el cambio de aceite. Ahorita lo que le hemos hecho es el cambio de aceite. Por lo tanto vamos a eliminarle este. Vamos a colocarlo aquí. Le damos en reiniciar. Y nos pregunta si estamos seguros de que desea reiniciar el cambio de aceite. Le decimos que sí porque ya hemos hecho el cambio de aceite. Si no has visto el video, aquí arriba en la caja de descripción. Ahí te dejo un enlace para que puedas ir a ver el video. Y si te gustaría realizarlo, pues ahí te la dejo. Ok, le damos en reiniciar. Y dice que le podemos poner que vence en los 8000 kilómetros. Está en un rango aproximado. Normalmente se debe hacer cada 5000, 6000 kilómetros. Si lo queremos cambiar, pues le damos y le ponemos que sea menos. 7500, 7000. Cada 6500 kilómetros. Vamos a dejarlo en 6500 kilómetros. Y ok, aquí ya lo hemos hecho. La rotación de neumáticos si quieren igual lo reinician. Si ustedes han hecho el cambio de la rotación de neumáticos. O simplemente para eliminarlo. Vamos a reiniciarlo igual para que se nos quite esa lucecita de advertencia. En que se inicia un reiniciar. Los neumáticos le damos reiniciar. Ok, igual vence en 8000 kilómetros. Ok. Y lo programado igual. Para el siguiente mantenimiento ya le debe tocar el mantenimiento mayor. Ahorita le hicimos solo el cambio de aceite y filtro. Y vamos a reiniciarlo igual. Le damos reiniciar. Y nos lo puso que en 4 meses igual vence en 8000 kilómetros. Eso está bien. Igual, bueno. Aquí ya nos está dando la opción de ponerlo en 8000 kilómetros. Como el anterior lo pusimos en 6500. Vamos a ponerlo al igual. Ya que el auto te da esa opción de 8000 kilómetros. Vamos a dejar esto que en 8000 kilómetros. Igual vamos a hacer el del cambio de aceite. Vamos a ponérselo igual. A 8000 kilómetros. Para que ambos ya prendan al mismo tiempo. Y ya nos vuelva a salir la advertencia. Y hagamos el mantenimiento correspondiente. Pues así. Ya haciendo estos cambios. Podemos verificar. Que nuestra luz de advertencia. Se ha eliminado. Pues bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Les haya gustado. No olviden suscribirse. Y si te gustó este video. Regálame una manita arriba. Nos vemos a la próxima con un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.